El otro día vi que una persona subió, un artista subió como una foto de desnudo, pero a todas las mujeres que estaban sin la parte de arriba, sin foten o sin polera, les photoshopeó pezones masculinos, como un pecho masculino a todas las tipas para que no, como una forma de decir, así no me van a bajar la foto. ¿Por qué un pezón masculino no se banea? No se banea, solamente los pezones femeninos. ¿Y eso es porque los pezones masculinos son más pequeños? La verdad es que no sabría decirte si es por un tema de... Qué jugado, porque yo más fácil era blurear el pezón, ¿no? O ponerle estrellitas, caritas felices. Claro, era un statement, era una forma de decirse. Ah, ya, ok, era intencionado. Exactamente. Para probar un punto. Claro, como el Cristo somos cero igual, ¿no? ¿Te acordás del Cristo somos cero? Ya no me acuerdo ya. No, no, no supiste... Fue hace harto. El Cristo somos cero, no, fue hace harto. Pero viste, ¿no ves? A ver, ¿qué opinás del Cristo somos cero? Ya, no nos vamos ni mierda, vamos, ahora sí. Sí, solo el... Preparate, Johnny Fernández. Preparate, Tongo. No, este... Me parece una buena obra. Creo que tuvo más expectativa por el escándalo que por la reflexión de la obra. Ya. Pero lo chistoso es todo lo que pasa políticamente y también eso que hablábamos un poco de la... De la... Es un pensamiento... Es un pensamiento de miedo. De cómo va a venir una pequeña obra de arte que encima está apoyando a lo que simboliza esa gran obra que está ahí hace mucho tiempo que es el Cristo Redentor. Una pequeña obra viene a refrescar, como un somo frío, la idea de el Cristo. El Cristo es el que representa a las personas humildes. Es el poder de las personas más desamparadas. Es el poder de las personas más humildes. Es el tipo que se la bancó toda, que murió por sus amigos, que murió por todo, que resistió. Es un símbolo de resistencia y de bondad absoluta. Ajá. Y el hecho de que le pongan un somo, que encima representa a algo muy popular y algo muy del trabajador del día a día. Claro. Lo vieron como una ofensa. Tuvieron miedo de que eso insulte, degrade. Lo vieron como una degradación, como un insulto. A algo que para mí venía a reforzar más bien la idea. Porque ese Cristo allá es un Cristo que representa por ahí ahorita a Santa Cruz. No representa lo que Cristo vivió. No representa, digamos, la religiosidad que generalmente envuelve a una figura religiosa. Es más un símbolo geográfico, político, que un símbolo religioso. Es más un símbolo cultural que un símbolo religioso. No sé si se entiende lo que intento. Creo yo. Yo creo que no era un abuso. Yo creo que no había razón para quitarlo. Yo creo que había razón de reivindicarlo a ese Cristo. De abrazarlo, de sacarnos fotos con él. De que juntara un montón de somoceros y que se saquen fotos ahí. O no, hubiera sido buenísimo. Claro. O sea, hubiera habido una historia positiva y no una historia política de escondamos esto. De ver su idiosincrasia corrupta. Porque la mente que es corrupta piensa que todos son corruptos. Eso que decís me parece interesante. De que una persona pueda llegar a ver una escultura, una pintura, una intervención. Algo que tiene que ver mínimamente con el arte y que lo asocie con cosas, necesariamente lo asocie con cosas negativas, digamos. Y que piense de que cualquier intervención mínima que pueda tener una figura religiosa tienda a ser una blasfemia, digamos. Pero aquí también hay otra cosa. Es que vivimos en un pueblo mayoritariamente ignorante en temas culturales y en temas artísticos. Entonces, vos has tenido una reflexión muy interesante. Vos viste esa obra y dijiste, es un Cristo que viene a reforzar la idea del Cristo mayor. Tenemos al Cristo una estatua gigante o una escultura gigante. Aquí hay una escultura más chica que viene a reforzar con un símbolo del trabajador. Encima es un símbolo, el somocero. Digamos, las personas que están en... Es un Cristo el somocero, viejo. Está todo el día en el puto sol de Santa Cruz vendiendo frío y no toma de ahí. O tomará, no sé, pero le debe dar a esta cosa, tomarse su propio producto. Claro, se debe tomar y llevar un... Al sol de la zamputa, sí. Claro, pero ahí, digamos, incluso viste los memes donde mostraban fotos de que siempre hay conflicto social. Pero hay un somocero que está vendiendo su somo. No entendieron eso. Pero vos, porque de alguna forma estás entendiendo el arte, entendés el arte, te gusta el arte y buscas, digamos, reflexiones con respecto al arte. Porque tú dices... El arte viene a hurgarte un poco la cabeza y vos podés reflexionar. O sea, esta es una reflexión. Sí. Una mala reflexión. No, Cristo, insulto, sacar de ahí, ¿no? Oh, 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 esconder, esconder, ¿no? Oh, no pillaron. Oh, 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 ahí donde pertenece el arte, el arte tiene que estar en la casa del arte. Ajá, claro, claro. Entonces, esa fue la reflexión, es una mala reflexión. Es una mala reflexión, es una reflexión negativa. Y vuelvo a la idea inicial, es que vivimos en un pueblo donde somos profundamente ignorantes con respecto a la cultura y al arte. Entonces, en Santa Cruz de la Sierra, la... como se dice, digamos, las actividades culturales y artísticas son mínimas y la asistencia de público es también mínimo, siendo que somos una ciudad que tiene muchos habitantes y que vos podrías decir, vamos a hacer una exposición de arte, seguramente vamos a tener muchos invitados. Y hay bastante actividad artística igual, pero va poco, siempre va como la misma gente. Yo, de hecho, voy poco, pero... Sí, yo también, voy muy poco, digamos. Deberíamos ir más, digamos, porque estamos más de ese lado. Y creería yo de que también es como una quema de brujas, ¿no? Es como vivimos en una época como de la alquimia, digamos. Sí, del palazo. Vemos de que alguien está haciendo algo que rompe un poco los esquemas y es como, ¡bruja, quemémoslo! Y creen que tienen el... bueno, tienen un poco el poder de como de... ajá. Como una inquisición. Y de censurar inmediatamente y no de, ok, voy a hacer una mala reseña porque me parece, ¿no? Desde mi lado católico voy a escribir porque soy un escritor católico y pienso que esta huevada es un insulto. Entonces vos tirás tu opinión, pero no utilizás tu poder para desaparecer al otro. Porque en democracia, digamos que todos estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Sí. Y yo tengo que vivir, digamos, con tus ideas y vos tenés que vivir con las mías igual. Claro. ¿No? Algunos días ni tocaremos los temas que sabemos que nos hacen arder. Ajá. Y trataremos de que la mayoría de los días, pues, hablemos de las cosas cotidianas que nos hagan poder vivir en comunión, ¿no? Ajá. 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 Ajá.